Muy buenas chavales, que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo donde os quiero dar una recomendación antes de empezar a comprar cosas que son absolutamente una tontería, depende de cada caso, eso siempre es cierto así que espero poder ayudarte para poder ahorrarte un poquito de dinero. Como siempre ya sabes chavales que aquí abajo en la descripción tienes la mejor página web para poder comprar millones en GTA V Online tienes unas cuentas que tienen unos conjuntos modeados increíbles, entrega inmediata además tienes un 10% con el código TitoHealy y esas cuentas son paquetes dorados que le puedes echar un vistazo y son bestiales, con lo cual la tienes aquí abajo en la descripción, aprovechalo ahora porque se están acabando y seguramente para cuando salga el nuevo DLC no habrá cuentas de esas y además que ahora están en descuento están al 50% de lo que valían antes, con lo cual échale un vistazo porque está muy bien esas cuentas están para nueva generación, para Xbox One y para Play 4 están los paquetes de siempre que si no recibes en menos de 24 horas recibes el doble. Así que nada, dicho todo esto vamos al lío, vamos a empezar y para ello nos vamos a dirigir al garaje que os vengo a hablar hoy. Como bien sabéis hay un garaje que tiene 50 plazas que es el garaje que tenemos justamente en la calle principal de Los Santos, que es la calle que al fin y al cabo pues más guapa está, que creo que es donde el paseo de la fama en Los Ángeles, donde este garaje como bien sabéis pues bueno tiene 50 plazas que tú directamente pues lo compras, lo puedes modificar a tu gusto y demás y luego no solo eso sino que vale un pastizal, vale aproximadamente unos 2.700.000 que luego lo puedes mejorar y demás. Pues bien, os voy a dar una recomendación que muy poca gente sabe que al fin y al cabo todo el mundo va a lo que todo el mundo suele comprar pero al fin y al cabo cada bolsillo es diferente y es que si nos venimos y nos dirigimos aquí a la hora de comprarlo en Dynasty 8 es una de las cosas más caras que hay, que aparte que no puedes hacer golpes, no puedes hacer prácticamente nada es como tirar el dinero literal, vale? Esto solo se lo recomiendo a gente que tiene mucho dinero que le da igual pues gastarse lo que se tenga que gastar, como por ejemplo en mi caso que tengo muchísimo dinero pero para la gente que vaya muy justita y diga oye que es que yo quiero tener todos los coches bien ordenados y demás pues yo no te lo recomiendo. Si es cierto que lo puedes modificar a tu gusto, puedes hacer exactamente lo que quieras pero sinceramente la cosa es cuántas veces tú vas a un garaje, yo hablo por mi experiencia y por la experiencia que más conozco cuántas veces vas a estar tú a un garaje a coger un coche, cuando la gran mayoría de veces es llamamos al mecánico y ya está. Si es cierto que las mejoras no hay que pagarlas, ya lo estás pagando en el precio que son casi 3 millones de dólares, que si lo compramos directamente en el juego creo que son unos 300 euros este garaje, 300 dólares, donde el garaje está guapo, las cosas como son, pero os vengo a traer una recomendación muchísimo mejor una de ellas sería la oficina, la oficina la compráis por un millón, dos millones y tienes más plaza de garaje aún así sigue siendo bastante caro, pero la oficina te da dinero. ¿Por qué? Porque puedes hacer golpes, puedes hacer atracos puedes hacer cosas interesantes. Atracos no en sí, pero misiones de estas que dan pasta sí ¿Qué te recomendaría yo? Bueno, pues yo lo que te recomendaría es directamente, como bien sabes, el tema de la oficina el tema de pedir coches, lo pedimos la gran mayoría por el mecánico. Yo lo que te recomiendo, según mi experiencia es que te compres las casas más baratas que existen. A día de hoy las casas, los garajes más baratos valen 100.000 dólares, de 100.000 a 140.000 dólares, tienen 10 plazas cada uno y te puedes comprar con 500.000 o con 600.000 dólares, te puedes comprar muy fácilmente 6 garajes de esos esos 6 garajes puedes meter 60 coches, al fin y al cabo puedes meter ahí los coches y luego tú ya directamente vas llamando al mecánico y lo vas pidiendo es mi recomendación, yo es exactamente lo que yo haría al fin y al cabo te vas a ahorrar muchísimo dinero que ya los tienes comprado, permita más hueco, cómprate este garaje, pero aún así hay mejores opciones que comprarte la chusta de garaje este, que es bastante caro y para mí es un poquito estafa. Así que ya chavales, poquito más espero que os haya gustado el vídeo, es una recomendación que sinceramente pues me apetecía compartirla con ustedes para que vosotros veáis más o menos que hay más opciones al fin y al cabo que lo más caro, por ejemplo el tema este pero también por ejemplo el tema de las casas, hay casas que puedes hacer golpes y que te vale la mitad de precio que le clise y puedes hacer exactamente golpes y más porque muy poca gente pasa tiempo en la casa está siempre por la calle, liándole y demás con lo cual puedes ahorrarte muchísimo dinero dependiendo qué cosa puedes hacer Así que nada chavales, espero que te haya gustado el vídeo es muy cortito, lo sé pero creo que viene bien saber este tipo de tips, este tipo de consejos y poquito más. Si necesitáis dinero chavales aquí abajo en la descripción tenéis la mejor página web sin ningún tipo de duda, para poder comprar millones y lo recibís el mismo día no tenéis que esperar mucho más y al día siguiente ya estás disfrutando de los millones que te hemos puesto o directamente de la cuenta que te hemos dado Así que nada, dicho de todo chicos, muchísimas gracias y nos vemos mañana en este vídeo Adiós